¿Qué pedo banda? Hoy te traigo el revisado del Xiaomi Redmi Note 10 El teléfono con el peor desempeño que he revisado Pero con un diseño que llama la atención para que la gente lo compre Si te interesa saber por qué es el peor desempeño, quédate, ¡comenzamos! No vamos a hablar de un equipo súper potente Vamos a hablar de un equipo que tiene un buen diseño Que tiene una buena pantalla Que tiene un buen lector de huellas Y hasta ahí Es un equipo que es de un bajo costo La verdad es que es muy bajo su costo Y es un equipo que no nos va a dar o exigir potencia Pero sí nos va a ayudar en el día a día a pasar las demás tareas Así que vamos a empezar este revisado por el diseño Como todos los videos Y vámonos a diseño Vamos a encontrar un equipo de cuatro cámaras Muy bien colocadas Da gusto que estén ahí No estorban para los dedos Un flash LED bastante potente Este equipo es uno de los apartados fuertes Es su cámara Lo malo Materiales de construcción Que se sienten a la mano Y se saben baratos Por eso el precio Son plástico No está muy cómodo a la mano A la mano se siente que es plástico Se diferencia entre el cristal Pero bueno Unos bordes muy redondeados Eso se le agradece Del lado derecho Nos vamos a encontrar El botón de subir Bajar volumen Y el lector de huellas Que viene integrado en el botón de power Un lector de huellas Bastante Bastante rápido Miren nada más La función del lector de huellas Es rapidísima Siempre me ha gustado más Un lector de huellas en pantalla Porque sé que en esta pantalla Se podía Pero un lector de huellas físico Creo que no hace nada mal Su función En el apartado de abajo Nos vamos a encontrar Uno de los altavoces estéreo Con los que contamos Con este teléfono La entrada tipo C Y el jack de 3.5 Que ya sabemos Que más o menos Los gama media Vienen conservando Todavía esta entrada Para poder conectar Nuestros audífonos Lado izquierdo En el lado izquierdo Nos vamos a encontrar El slot Para meter Nuestra tarjeta SD Y este teléfono Es dual sim Entonces pues vamos a poder Meter la SD Más aparte Los dos chips Es una maravilla En la parte de arriba El segundo altavoz estéreo Y el lector infrarrojo O el sensor infrarrojo Para que podamos manejar Nuestros aparatos electrónicos Muy buen control Permítanme decirles Que buen control Que les puedo decir En el apartado de diseño Para mi gusto Tiene un buen diseño Es un diseño Que todavía llama la atención La gente todavía lo voltea Y dice Que bonito teléfono Entonces No nos podemos quejar De los materiales de construcción ¿Por qué? Porque bajaron materiales De construcción Bajó la calidad Pero también bajó El precio Podremos quejarnos De algo Más adelante Ya lo veremos O a mi personal Punto de vista Ya les diré yo De que me quejo Pero en el apartado De diseño Me agradó el teléfono Llegamos a la pantalla Una pantalla Que también es punto fuerte De este teléfono Con un tamaño De 6.43 pulgadas Es una tecnología Super AMOLED Con una resolución 1080 x 2400 píxeles Esto nos viene dando Un Full HD Plus Es una buena pantalla La verdad es que Al sol Aquí se puede ver Hay mucho sol Disculpenme si se ve fea La grabación Es con un S7 Entiéndanlo Entonces Hay mucho sol Se ve bien Se ve opaco Porque de verdad Hay un montón Un montón de sol En ese video Pero los ángulos De visión Son buenos El nivel de brillo También es bueno No es un Un panel Híjole De miles de pesos Pero es un buen panel Un panel Que hace su función Los negros Se ven bien No satura colores Me gustó El panel De este teléfono Son bordes Muy Muy Delgaditos Los que tiene Tenemos en la parte De arriba Un notch Muy chiquitito Que no nos afecta Nada Pero como les digo Está ocupando Casi todo el frontal Casi todo el frontal Yo creo que ya Quitarle más bordes Ya sería completamente Todo el frontal Eh Puta Tiene muy bonita Pantalla Me hubiera gustado Poder haberles grabado A lo mejor un video Porque si Es de los pocos Terminales Baratos Que vas a encontrar Con un panel AMOLED Y Que se desempeñe bien En multimedia En todo este tipo De cosas ¿Por qué les digo Que baratos? Bueno es que a mi Me salió Me salió barato ¿No? Probablemente Alguien Nuevo Lo compre caro Pero este teléfono Yo podría decirles Que Híjole Que les gusta Que valga Unos Tres mil Quinientos pesos Estoy Tirando A lo mejor Un precio Al azar Pero yo Más o menos Lo agarré En ese precio Y creo que Creo que estuvo bien Fue una buena Compra Si nada más Lo hubiera querido Para multimedia Por eso es que les digo En el apartado De pantalla Es una muy buena Pantalla Creo Si no me equivoco Que le hubieran podido Agregar la huella En pantalla Pero esto Elevaría El costo Eh Pues el costo Beneficio ¿No? Ya no Ya no tendríamos Un terminal tan barato Ya lo tenemos Más caro Pantalla No es No es No es algo más Que les pueda decir Es una buena pantalla Es una pantalla Grande Es una pantalla Que si la quieres manejar Con una sola mano No se va a poder ¿Por qué? Porque contamos que la batería Es Es Bueno Tiene más batería Hace que el teléfono Pese más Sin contar que con una sola mano Pues no Tus dedos no alcanzan Si tienes mano pequeña No te alcanza Entonces Y estarlo cargando Con una sola mano Pues no es tan cómodo ¿Verdad? Pero Si no te importa Estar ocupando las dos manos Actualmente Todos ocupamos las dos manos Así es que no nos engañemos ¿No? Creo Que te va a gustar En el apartado De pantalla No les pude grabar El apartado de sonido Porque era un parque Como pueden ver Había muchos niños Yo Acostumbro ponerles El sonido en el video Y Que se quede todo en silencio Y ustedes lo oigan ¿No? No se pudo Porque era un parque Había niños Allá acá Y Pues no pude Pero Les voy a decir El sonido Es estéreo Es un buen sonido Es un sonido Potente No tampoco es como que sea ¡Uff! La maravilla Pero la verdad es que sí Para calidad-precio Creo que tiene un muy buen sonido Creo que también En música En este tipo de cosas Te va a funcionar Sin ningún problema En el apartado multimedia También Así que A mi gusto Pantalla También Saca Un 9.5 Le vamos a poner En sonido Le voy a poner Un 9.5 También Hasta aquí Les puedo decir Que son los puntos Más o menos salvables Y El punto que sigue Que es cámaras Es uno de los puntos Más fuertes De este teléfono Pero después de eso Me voy a pelear Con ustedes Diciéndoles Que es lo que no me agradó Si te está gustando Dale like Suscríbete Recuerda Si puedes regalarme Un espacio En tu muro de Facebook Y Me harías Un grandísimo Grandísimo Favor Acuérdate De activar la campanita Porque si no No te llegan Los videos Y las notificaciones De lo que estamos Haciendo en este canal Vámonos A la siguiente O al siguiente apartado Llegamos a cámaras Uno de los mejores apartados Que tiene este teléfono En el apartado de cámaras La cámara principal 48 megapíxeles Con una apertura focal De 1.8 La segunda cámara Es de 8 megapíxeles Con una apertura focal De 2.2 Es el sensor Ultra Wide El tercer sensor O la tercera cámara Es de 2 megapíxeles Con una apertura focal De 2.4 Y este sensor Se encarga De las fotos macro Y el cuarto sensor O la cuarta cámara Es igual De 2 megapíxeles Con una apertura focal De 2.4 Y este sensor Es el que se encarga De las fotos Con profundidad Que les digo yo De las cámaras Que les digo yo De las fotos Es una muy bonita Cámara Una cámara Que llega a saturar Un poco los colores La inteligencia Que trae También Creo que si llega A afectar un poco El HDR Es un poco Es un poco raro De manejar Pero Es una muy buena cámara Si tu sabes De fotografía Y sabes tu Manejar las configuraciones De esa cámara Vas a saber sacarle Un muy muy buen Provecho Un muy buen potencial A estas cámaras Mi único problema Que tengo Y ya vamos a empezar Con los problemas Es La interfaz Te tarda mucho En abrir No se si solo sea Mi terminal Sinceramente Y aquí si les tengo Que decir Investigué Con dos equipos Bueno Este y otro Que un conocido Lo tenía Este Y la interfaz Tarda exactamente Lo mismo La persona Que me presto El otro teléfono El otro Redmi Me comenta Que esto Empezó a pasar A partir de que Le llegó alguna Actualización Al teléfono Y la interfaz Y todo en general Todo el sistema Empezó a fallar En cuestión De que se traba Es lento La multitarea Sea loca Cosas así Cosas que vamos a ver Y que les voy a tratar De explicar Más adelante Pero bueno Cámaras Si no te molesta Ese pequeño Retraso De un segundo En lo que abre La cámara No tienes Mayor problema No te afecta Es una muy buena cámara La verdad es que es una Muy muy buena cámara Buenas fotos Con desenfoque Muy buen Oye el zoom Es bueno Es bueno La cámara frontal Es de 13 megapíxeles Es una cámara Buena Con una apertura focal De 2.5 Es una cámara Que a mi parecer Creo que Cuando hay mucho sol Le costó trabajo Tomar la foto Porque se veía Híjole Como que le ganaba El brillo A la foto Pero Si lo tienes En un lugar Normal Con un sol Tranquilo Te hace un buen trabajo Únicamente A lo mejor También fue la posición En la que yo me puse O en la que se puso Mi esposa Y por eso Pues también No supimos jugar Con el sol No supimos jugar Con la luz Pero Cámaras Me agradaron En este equipo En el apartado De software Nos vamos a encontrar Una capa de personalización De MIUI Es Me parece Vamos a acercarla Es la MIUI 12.5.3 Según es la versión estable Y una versión De Android 11 Que es lo que pasa Ya sabemos Que lo unimos Esto con La batería Una batería Muy grande Muy grande Una batería De 5000 miliamperios Y Contamos Con una carga Rápida O una Supercarga O una Turbo carga De 33 watts ¿A qué se refiere Esto? Que vamos a tener Una autonomía Si lo sabes Cuidar Mira es que nada más Mira cuánto tiempo tengo 6 horas Y apenas Y se le había bajado Y se estaba ocupando Este equipo Lo ocupé únicamente Con multimedia No me servía Para juegos Pero Me terminaba Hasta dos días Sin problemas Dos días Entonces dices Oh Maldita sea Cómo es posible Que puedo terminar Dos días Con este equipo Y Y Bueno Es que hubiera deseado Un mejor procesador O Un mejor desarrollo Pero bueno En batería Es una batería Muy buena Una batería Muy Muy Eficiente Si lo que buscas Es un teléfono Con buena cámara Y con buena batería El Redmi Note 10 Te conviene Aquí empieza Mi dilema Mi discusión Mi molestia Vámonos A procesador En procesador Nos encontramos Un Snapdragon 678 Si Un procesador Que podría decirse Que es decente Pero Vaya Vaya decepción Una GPU Adreno 612 Una memoria RAM En esta ocasión Yo solo Solo investigué Y solo encontré Uno de 4 4 GB de RAM Y un almacenamiento Aquí si hay dos versiones La de 64 Y la de 128 Aquí Lo más fastidioso Lo más Aquí ustedes están viendo Que Pum Corre rápido Abre rápido Pero no es cierto Cuando ya se trata De abrir YouTube Cuando ya se trata De abrir juegos Cuando ya se trata De abrir Facebook Messenger Whatsapp Y todo tipo De aplicaciones Que usamos Día con día Día con día El teléfono Empieza a ser Algo Inútil Por no decir Nunca había visto Un desempeño Tan lamentable En los videos Que he subido ¿Me entienden? Entonces Bueno Les voy a decir Estoy grabando Con un S7 El S7 Corre mejor Que este Xiaomi Lo puedo asegurar Híjole No lo sé No creo que haya sido Mi equipo La verdad es que Como les digo Me comentan Que hay Hay errores Hay videos Hay revisados En los que dicen Exactamente Lo mismo Entonces Creo que Calidad precio O costo beneficio Ya no está Tan Tan Digamos Que podemos decir Ah se vale Que cueste menos Pero no 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 La función Es mala En juegos Con grabador De pantalla O sin grabador De pantalla Se me trababa En Free Fire En Free Fire Se me trababa Pokémon Unite También se me trababa PUBG Pues la verdad es que PUBG creo que tiene Un mejor desarrollo Con este procesador Pero también se trababa La multitarea Si yo abría Facebook O Messenger Se cerraba lo demás Tenía que volver A iniciar Todo el proceso La RAM Está muy mal Dividida No es un buen desarrollo El que trae este teléfono Se quejan Si hay gente Que se queja Del desarrollo Que tiene En foros de Xiaomi No 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 La batería Es una chulada La cámara Es una chulada La pantalla Se defiende El diseño Está bonito ¿Por qué La teníamos Que cagar Con un mal desarrollo? ¿Por qué No podíamos Esforzarnos En hacer un teléfono Que 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 Es que Es que la verdad Por el precio Que vale Se los juro Que van a encontrar Algo mejor Y con un mejor Desempeño Con más RAM Con No les puedo decir Que con mejor pantalla Pero con más RAM Con un mejor procesador No con mejor cámara Porque la cámara Me gustó mucho La verdad Es que me gustó mucho Pero Esa es mi pelea ¿De qué me sirve Tener una muy buena cámara Si voy a tener Un lagueo en la cámara? ¿De qué me sirve Tener una buena pantalla Para poder jugar Si voy a tener Un mal desempeño En el juego? Es lo que quiero Que me entiendan Es lo que Lo que me tenía Fastidiado Esta versión Que yo tengo Es la de 128 Por lo tanto Es y debe de ser Una versión Que que no tiene Que tener problemas En ese aspecto ¿No? Almacenamiento O algún tipo de cosas Ah pues no Aquí quise descargar Videos Y una o dos veces Me salió Que que El almacenamiento No mentiras No era que el almacenamiento Estuviera lleno Pero como que Se iba a llenar O sea No sé si Si me entienden Y digo Puta madre Tengo 40 gigas Ocupados Son 128 Entonces No sé si se apendeje No sé La verdad Pero el equipo Como tal Físicamente Está bonito Para un usuario Que solo va a usar Facebook Y Messenger O Whatsapp Está bien Para alguien que quiera Multitarea Ya no está tan bien Y quiero decirles Una cosa En juegos Me la pasé ocupando Este es el único teléfono En el revisado Que le he puesto El Game Turbo O la aplicación Que trae Para grabar Y para que se haga Más potente El terminal Y ni así Se hizo más potente Pero bueno No tengo más que decirles Como que si yo recomiendo Yo la verdad Yo la verdad Ni siquiera Para un usuario Común Lo recomendaría No me gusta No me agrada Y creo que por la calidad O por el precio Se puede comprar Algo mejor Entonces Yo te recomiendo La mejor Mira Hasta Se los voy a poner Así de sencillo Si ustedes quieren Un Xiaomi Que esté más o menos Al precio Y que sea mejor El Xiaomi Note 8 Pro Es mejor que este El S7 Edge Que es el que Va a ser el siguiente video En cuestión de multitarea Y en cuestión de procesador Es mejor que este En cuestión de cámaras Pues obviamente Gana este Y en cuestión de batería Pero el S7 Gana Gana Se los juro Yo lo probé Lo estuve al mismo tiempo Y gana en función Yo prefería jugar Con el S7 Que jugar con este Ahora No es que el equipo Sea malo Simplemente Y no es que el procesador Este feo Porque digámoslo así El A70 Tiene No me crean mucho Pero creo que tiene El 650 El Galaxy A70 Tiene el procesador Snapdragon 650 Y tiene un mejor desempeño Entonces Pues puede ser Un mal desarrollo Por parte de Xiaomi En este terminal Y simplemente es Es que puta Sacan tantos teléfonos Que no creo que abarquen ¿Me entienden? Un desarrollo Al 100% En todos Entonces es Simplemente sacarlos Calidad Precio Y la gente Lo va a comprar Porque lo ve bonito Porque realmente Es eso Está bonito El teléfono Entonces la gente Lo ve y dice Ay mira la camarita Tipo gota ahí O como le quieran decir No, no Es más No es tipo gota Porque luego Me hatean bien feo No es tipo gota Pero le voy a poner yo ahí El asterisco Ay mira la camarita Asterisco O mira la pantallota O casi no tiene bordes Es un apartado De mercadotecnia Muy bueno Que ocupan Para vendernos equipos Y la verdad Es el primer equipo Gama media Que he metido al canal Que me decepciona Su funcionamiento No podía creerlo Yo Estaba desesperado Oh oh no Y además Para el apartado De jugar Es un Es un maldito Microornito Entonces Creo que en ese aspecto Hasta estoy emocionado De decírselos Yo sé que va a haber Uno que otro O miles O no sé O a lo mejor tres Pero que me van a decir Eres un tonto Tú no sabes de teléfonos Y puede ser que sí Pero la gran diferencia Es que yo ya lo calé Yo ya lo tuve en mi mano ¿Me entienden? Y que yo tengo el valor De decir mi experiencia Entonces Creo yo Que no vale la pena comprarlo Creo yo Que puedes encontrar Algo mejor En un mejor precio Así que si te gustó Dale like Comparte Suscríbete Y nos vemos La siguiente Recuerda Compartirme en tu muro Que me haces un gran favor Nos vemos La siguiente Bye